Hola, soy Alberto Mesa, alias El Pelle. Bienvenidos al Bunker. Pues yo empecé a tocar la guitarra a la edad de los 15 años. Y en ese momento fue cuando me entró la inquietud sobre, aparte de la música, sobre cómo era el rollo de grabar disco. Y mi anécdota de cómo entrar en este negocio fue, era el año 2004, después de haber ganado un concurso con el grupo Black Cat. Estábamos haciendo soundcheck en un antro aquí de la ciudad. Y en eso llegó el encargado y nos dice, oye, ¿a quién le va a mover el sonido? No pues, nadie sabe este rollo. No pues, tienen que aprender porque aquí nadie le va a mover el sonido. Ahí fue cuando empecé, dije yo, tengo que aprender este negocio, se ve interesante. Empecé a estudiar en la escuela G. Martel. Y fue donde empecé con el rollo de audio en vivo al principio. Como es el rollo de montar un escenario, el PA, monitores, qué micrófonos se usan para en vivo, qué otros se usan para estudio. Y en los últimos meses fue cuando ya vimos Pro Tools, cosas de estudio, preamplificadores, conexiones, todo eso. Y me llama más la atención lo que es la grabación, la producción, lo que queda plasmado ahí para la gente. Eso es algo, puede ser más fácil, porque no es tanta la presión, pero es tu huella que vas dejando con el tiempo. Después de eso, en el estudio donde hicimos mi tesis, me ofreció un trabajo. Ahí duré trabajando un tiempo y me tocó grabar a gente como Los Asos de Durango, una banda que se llamaba, un artista cristiano, Manuel algo, no recuerdo. Después, con el tiempo dejé de trabajar ahí y unos amigos y yo decidimos hacer una sociedad y abrir un estudio de grabación. Y en ese estudio empezamos a hacer producciones de rock más que nada, entre ellos bandas locales como son los L.G., los de Bomby, son los Bon Explode, luego Mariachi y los Caporales, luego también los Free Time, un grupo que se llamaba Warped, luego también me tocó mezclar el disco de una niña que canta muy bien, se llama Dana Berumen, y cosas por el estilo, pero más que nada manejábamos lo que era rock. Empecé a trabajar en audio en vivo y descubrí un poco el estudio. Cuando trabajaba un poco en audio en vivo, me fui a un par de giras ahí con el señor Paco Madrid. Después de las giras y eso, empezaron a hacerme llamadas y pues por demanda, decidí abrir lo que ahorita es el Bunker, cariñosamente he llamado al Bunker. Y en este estudio, a toda esa gente que me llamó, fue, oye, ya tengo el estudio. Ah, vamos a ir, uno de ellos fue Enrique Castro, que trabajó a grabar aquí a sus hijos. Unos niños que se llaman los Mapaches, Mapaches Corralados. Grabaron un par de canciones, muy buenos los niños. Luego después de eso, llegó un amigo, compañero del grupo, de un grupo versátil donde trabajaba, y me dijo, oye, quiero hacer una canción, que quiero registrar, ¿qué onda? Pues vente y aquí la grabamos. Ya empezamos la producción. Después de eso, una ya artista internacional, muy famosa por allá en Perú, se llama Cristal. Empezamos su producción hace como seis meses. Ella es de Obregón, Sonora. Se vino para acá los moches a aquí el estudio, el Bunker, y empezamos la producción. Y hoy ya está en postproducción. Van a mezclar ese disco en Houston, y estoy en la espera de ver cómo queda el trabajo. Los invito a visitar mis redes sociales y que chequen mi trabajo. ¡Aquí ya! No puedes quedar descalzo por el ancho mar. No tengas miedo de elegir. La vida es un misterio por descubrir. El camino es largo y piensa antes de huir. Las cosas no suceden sin un porqué. Abre tus ojos, mira hacia la la...